No te acaso. Bye, bye. Que me juegas, está rico. No te da tiempo a reaccionar. No, recoja la pestaña, dice que no. Recoja la pestaña. No, la vuelta tú no la sientes porque estás en el... Ok. Yes. Yes. Slow. Ay. Me enchina. Ay, este rodillo me enchina. Ay, ay. Ay, mentiroso. Que me ponen las pestañas. Ay, si no los doyes. Aguanta... ¡Oye! Dios te lo tengo hasta el chopón. en serio yo no entendí nada ya no me subo que no baje en la segunda vuelta esta mejor que la flipera se me fue una ventaña espérate mira a ver yo no quiero subirme esta estuvo mas duro eres un lio? si eres un lio? no, muy rápido eres un lio? lo que no me gusta a mi es si, me gusta